Los primeros cinco meses del año, Guerrero los cerró con 139 incendios forestales, ocupando el lugar 9 dentro de las entidades con mayor incidencia, esto de acuerdo al último reporte de la Comisión Nacional Forestal en México. Este estudio de la CONAFOR señala que del 1 de enero al 28 de mayo del 2020, Guerrero también se ubicó en el segundo lugar en el país con la mayor superficie afectada, con un total de 20.152 hectáreas. Del total de siniestros registrados en la entidad, 56 se registraron en ecosistemas sensibles al fuego, donde fueron consumidas 5.300 hectáreas. En todo el territorio mexicano, entre el 1 de enero y el 28 de mayo del presente año, se han registrado 4.211 incendios forestales que han dejado siniestradas 177.943 hectáreas. Durante 2019 en México se registraron 7.410 incendios que siniestraron 633.678 hectáreas. Las actividades ilícitas han ocasionado en lo que va del presente año el 30% de los incendios en todo el territorio nacional. Otro 25% se destacó por trabajos agrícolas y en un 12% se desconocen las causas. Informo para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.